Amor Amor, amor, ¿qué estás sucediendo? Amor, amor, ¿por qué te estabas ante? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan diferente? ¿Por qué acabar años de ternura, de comprensión, cariños y de besos? ¿Por qué mamarme de esta manera, sabiendo que eres el aire que respiró? Amor 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 Tú eres mi luz, tú eres mi alegría, eres mi fe, mi único consuelo. Amor, amor, salvemos lo nuestro. Amor, amor, no me dejes morir. Tú eres mi luz, tú eres mi alegría, eres mi fe, mi único consuelo. Amor, amor, que triunfe lo nuestro. Nuevas vivencias, nueva luna y miel.